Llega una muchacha en un almacén de alfombras, entonces la atiende un señor y le dice, señorita, la ordena, ay, yo vengo a comprar una alfombra, pero me gusta mucho la que está allá, señorita, esa alfombra vale un millón de dólares, señora, ay, sí, porque era de la reina de España, pero como yo veo que a usted le gustó la alfombra, vamos a hacer un trato, vamos a hacer chaca, chaca, si me da esa alfombra, y si usted no se tira ningún peo, yo le regalo esa alfombra, ay, bueno, y se acuesta la muchacha allá, y en el minuto 19, y el negro le dijo, ay, ya íbamos a terminar, pero bueno, otro día será, se fue la muchacha más aburrida que un chicho para la casa, y le contó a la mamá, ahí mismo la mamá, esperí, verá que eso no se va a quedar así, y se llegó para el almacén, el señor, ay, yo vengo para la alfombra, acuéstese pues allá, cuando empiezan aquel triqui-traqui, triqui-traqui, cuando en el minuto 20, a la mamá, se le zafó también uno, se le salió, entonces el negro le dijo, ay, no, tampoco se la ganó señora, se fue la señora para la casa, a contarle a la hija, cuando la abuelita escuchó, dijo, esperí, verá, yo saco la cara por esta familia, porque a mí no me espantan morcillas, ni anaconda, ni nada, y se fue para allá, para el almacén, y el negro le dijo, usted también viene por la alfombra, sí señor, acuéstese pues allá, y empieza el chiqui-traqui, tiqui-traqui, cuando a las dos horas va llegando la abuelita, con esa alfombra al hombro, a la casa, y la hija, ay, ma, usted se ganó la alfombra, bravo, y me dijo, no, el señor del almacén, me la dio para que yo la lavara, como le parece que hasta me cague en ella. ha, 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 ha